¡Buenito! 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 Y si me aplaudes tú, te puedo promete que mi corazón hace pom 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 y me se pone el vellito de punta. Y yo me pregunto, ¿hay algo más clásico que una movileta? En los tiempos que corren, en los tiempos que corren, todo va muy deprisa. La ciencia evoluciona y no volvemos la vista. Hay un refrán que dice, todo lo nuevo es mejor. Pero me entra una gran pena, cuando veo a los chaveas, todos con una tifón. Ah, eso no es lo que era. ¿Dónde está el monumento, la gran movileta, la gran jodocampera? Ah, envidia del 600, el terror del momento, un orgullo nacional. Y es que las motos de ahora no tienen nada especial. Solo, que no hay que empujarlas, para que empiecen a andar. Si no, pregunto al campero, ¿cómo le lleva a los cerdos? Un desperdicio pa' almorzar. Y al que pueda dudar, le diré una verdad, que con la movileta había seguridad. Porque no había ni que llevar casco. Como todos los años, no me puede faltar, un piropo a ese cuerpo, que siempre está en guardia, pero que nunca será. Ellos, olvidan que el trabajo, es servir a su pueblo, y no darnos el coñazo, y tocarnos los huevos. Quintar, quintar, quintar sin parar, cojar y extender, y vuelvan pesando. Lo digo de esta manera, que no es mi estilo, a ver si para este año, por fin consigo, que los policías municipales, saquen ya por fin una chirigota pa' carnavales.